¡San bienvenidos! Hoy estamos al aire con MADRE Revisa de Inmuebles Clasificados. Hoy, miércoles 4 de marzo de 2015, si usted desea acceder a información de primera mano para comprar un inmueble aquí en Cochohamba, sintonice MADRE Revisa de Inmuebles Clasificados. En este instante estamos comenzando. Para revisar información, por supuesto, de primerísima mano, hablamos de ofertas varias en cuanto a tipos de inmuebles diferentes, como casas, edificios, departamentos, lotes, en venta, ubicados en Cochohamba, con contacto directo con sus dueños y propietarias. Bienvenidos a MADRE Revisa de Inmuebles Clasificados. Comenzamos de esta manera. No olvide que nuestra página en Internet, la página www.mabe.com.bo, está a su disposición las 24 horas del día. Si usted necesita conocer información completa, detallada sobre ofertas de inmuebles ubicados en Cochohamba, en venta, anticrático o alquiler, ingrese a www.mabe.com.bo. La primera imagen que va a tener en nuestra portada de nuestra página de Internet va a ser esta, la que ve en su pantalla. Va a encontrar varias opciones en cuanto a tipos de inmuebles en oferta. Usted elija qué tipo de inmuebles desea conocer, por ejemplo, casas. Haga clic en casas, presione Enter y le va a aparecer gran variedad de ofertas en un mapa. Y cada oferta se va a destacar por un ícono en el cual usted puede hacer clic y le va a aparecer la opción de más detalles. Ingrese más detalles en esa oferta y le va a aparecer información en imágenes, en fotografías, videos publicitarios y demás. Va a poder conocer características detalladas de esa oferta en texto y también va a tener acceso a los teléfonos de contacto directo con él o la propietaria. Y por si fuera poco, va a conocer la ubicación exacta de cada oferta en un mapa www.mabe.com.bo. Página web de Mavi, revisa de inmuebles clasificados. Desea conocer información de inmuebles en oferta aquí en Cochabamba con contacto directo con sus propietarios en cualquier momento del día. Ingrese a www.mabe.com.bo. Las ofertas que hoy le presentamos en este espacio televisivo y mucha más información la va a poder conocer en este sitio en internet. Revisa esta página web porque va a conocer además de imágenes de cada oferta, va a conocer la ubicación exacta de cada oferta de inmueble ubicado en Cochabamba en oferta con contacto directo con su propietario. Ingrese a www.mabe.com.bo. Busque la oferta que desea, que requiere comprar, pero de forma directa con su propietario. No solamente llegamos hasta el centro de la ciudad de Cochabamba, hasta la ciudad como tal. Estamos llegando hasta Tiquipaya, hasta Sacaba, hasta Quillacoyo, hasta el Valle Alto de Cochabamba, a través de la señal de la red TDT Canal 38, hasta Punata, Clisa. Estamos también llegando hasta la ciudad de Oruro, a través de Telefuturo, ampliando su posibilidad de venta. Usted que es dueño o que es propietario de algún inmueble en oferta en Cochabamba o en Oruro, atención, tenemos este espacio habilitado para usted. Estamos con Mabe, revista de inmuebles clasificados. Esta vez comenzamos la revisión de inmuebles, ofertas de inmuebles ubicados en Cochabamba, en zona oeste. Estamos hablando de una casa en inmediaciones de la avenida Perú y Tadeo Ainque. Esta casa es ideal para iniciar una actividad comercial, atención por la ubicación, el precio es ofertable. En Imágenes conocemos esta oferta. Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre un terreno amplio de 460 metros cuadrados, de dos plantas, a una cuadra de la avenida Tadeo Ainque. En muy buena ubicación, cerca de casa, supermercado, canchas polideportivas y colegios. Cuenta con una suite con ropero empotrado, tres dormitorios con roperos empotrados, cocina, escritorio, garaje techado para cuatro vehículos, patio, jardín, tienda hacia la calle. Además, cuenta con un departamento auxiliar. El precio, 229 mil dólares. Precio ofertable, casa a la venta por motivo urgente de salud. La venta de esta casa se realizará a la mejor oferta. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Queremos ayudarlo a que tuve una excelente decisión que no se equivoque a la hora de adquirir un inmueble en la ciudad de Cochabamba. Tenemos ofertas varias, también publicadas en www.mave.com.bo y ofertadas presentadas en Mave, revista de inmuebles clasificados. Recuerde que cada oferta que se presenta aquí en este espacio televisivo se vende de forma directa con su propietario o propietaria, sin ningún tipo de intermediación. Tenemos ofertas en zona centro. Atención, en pleno centro de Cochabamba, en zona altamente comercial, una casa en venta a precio ofertable. En instantes, en imágenes, va a aparecer esta información en su pantalla. Luego tenemos una casa. Atención, recién ingresada sobre la avenida Heroinas, frente al templo de San Pedro, en zona centro de Cochabamba. Información que se presenta de esta manera en imágenes y con contacto directo con sus dueños. Oferta de casa en venta como lote en zona centro de Cochabamba, sobre la calle Calama, casi esquina 25 de mayo. En zona altamente comercial, con construcción antigua, la forma del lote es regular, ideal para proyecto de negocio. Con 108 metros cuadrados de superficie, cuenta con los servicios de agua, alcantarillado y luz eléctrica instalados. El servicio de gas domiciliario pasa por la puerta de este inmueble. Cuenta con un jardín en la parte posterior. Ideal para usted, inversionista. El precio es ofertable. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Oferta de casa en venta en zona centro de Cochabamba, de dos plantas, sobre amplio terreno de 517 metros cuadrados, en inmediaciones del templo de San Pedro. Sobre la avenida Heroínas, esquina de Israel Toledo, Parque La Torre. Entre sus ambientes, cuatro dormitorios con balcón y ropero embotrado. Los pisos son de parque, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, comedor de diario y despensa. Ambiente de living comedor con chimenea, estar familiar, garaje para tres vehículos, dependencias de servicio, jardín, patio. Cuenta además con una tienda. Precio es ofertable. Para más información, tome contacto directo con el propietario. ¿Quiere tener información de primera mano en cualquier momento del día? Ingrese a www.mave.com.ó, nuestra página en internet, en la cual va a poder conocer usted información variada, que se presenta de esta forma. En un mapa en el cual aparecen íconos en distintas zonas, íconos que si usted presiona en una de ellos, por ejemplo, vamos a hacer eso, vamos a presionar uno de los íconos. Va a aparecer información en imágenes, una foto de portada de cada oferta. Hablamos de lotes, edificios, casas, departamentos, variedad de tipos de inmuebles que se presentan en www.mave.com.ó. Además, información que es muy útil porque usted conoce la ubicación exacta de cada oferta según la zona y también puede encontrar su oferta a partir de algo muy importante. Por ejemplo, usted cuenta con un presupuesto de entre 100 mil a 130 mil dólares para comprar una casa en venta. Ingrese a nuestro sitio en internet, elija el tipo de inmueble que desea conocer en oferta en Cochabamba, presione Enter y va a tener acceso a información de primerísima mano. Tenemos de esta forma ofertas que se presentan en imágenes, en fotografías, también en un video publicitario. Por supuesto, conoce los teléfonos de contacto directo con su propietario o propietaria para que usted pueda comprar aquel inmueble de forma directa con él o con ella. Estamos así conociendo información, también hay características en texto, sus características en texto, sí, de cada oferta. Y desde luego los teléfonos de contacto directo con su propietario o propietaria. Estamos con Mave, revista de inmuebles clasificados. Acompáñenos, tenemos mucha información para usted en esta entrega de miércoles 4 de marzo de 2015. Esta vez revisamos ofertas de departamentos en venta ubicados en Cochabamba que se pueden vender con financiamiento bancario para vivienda social por el precio propuesto por sus propietarios. Recuerde que puede tener contacto directo con ellos a través de sus teléfonos que en instantes va a conocer. Comenzamos en zona oeste, a la altura en inmediaciones del kilómetro 7 y medio de la avenida Blanco Galindo, un departamento en venta con contacto directo con su baño. Veamos. Departamento a la venta a estrenar con 107 metros cuadrados de superficie, a la altura del kilómetro 7 y medio de la avenida Blanco Galindo, a dos cuadras de la Universidad Unitem, en el condominio Los Pinos. Cuenta con una suite con ropero empotrado y box de ducha, dos dormitorios con roperos empotrados, ambiente de living comedor, cocina con cajonería alta y baja, mesón y extractor de grasas, baño compartido con mesón de vidrio templado y box de ducha, garaje para un vehículo, dependencias de servicio, áreas comunes como piscina y salón de reuniones. Cuenta con gas domiciliario, el precio 65 mil dólares. Para más información comuníquese con la propietaria. Esta vez estamos en zona norte de Cochabamba para conocer una oferta de departamento en venta que también se puede vender con financiamiento bancario para vivienda social. En la avenida, sobre la avenida Atahualpa, un departamento en venta con contacto directo con su propietario y quiero darles un dato importante. Este tipo de financiamiento bancario para vivienda social va a requerir de usted un 25 por ciento. No debe superar la cuota de cada mes que va a ir a pagar el banco, no debe exceder al 25 por ciento de sus ingresos. Desea más información para saber cómo trabajar con financiamiento bancario para vivienda social. Le doy un dato importante. Una página web www.vivienda.gov.bo. www.vivienda.gov.bo. Revisamos departamento en venta sobre la avenida Atahualpa que se puede vender con financiamiento bancario para vivienda social por el precio propuesto por el propietario. Veamos. Oferta de departamento en venta en excelente estado, con 100 metros cuadrados de superficie, sobre la avenida Atahualpa. Entre sus ambientes cuenta con dos suites, cada una con ropero empotrado y box de ducha, cocina con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, despensa y comedor de diario, dos vallos compartidos, ambiente de living comedor, garaje con baulera, áreas comunes como salón de reuniones y parrillero, excelente acceso a transporte público por la zona. El precio de este departamento en venta, 99 mil 500 dólares. Más información, comuníquese de forma directa con el propietario. Usted también desea incluir su oferta para que sea protagonista en Mave, revisa de inmuebles clasificados en Cochoamba. Comuníquese al 4664-664, número piloto de Mave, revisa de inmuebles clasificados. Usted vive en Tiquipaya, vive en el centro de Cochoamba y desea ofertar su inmueble en estas localidades, en estas zonas. Atención, 4664-664, llámenos durante la semana en horarios de oficina. Y atención, Oruro, porque muy pronto, muy, muy pronto estaremos habilitando este servicio para la ciudad de Oruro. Lo estamos siguiendo hasta ustedes a través de la señal de Telefuturo. Esta vez tenemos ofertas ubicadas en Cochoamba, son lotes en venta ideales para construir su vivienda. En Tiquipaya, ambos lotes. La primera oferta en inmediaciones del Bosque 2, en Villa Taquiña, y luego la final Chilimarca, ofertas de lotes en venta, que por su superficie son ideales para construir su vivienda. Ofertas de primera mano, con contacto directo con sus propietarios a precios negociables. Veamos. Oferta de lote en venta, en inmediaciones del Bosque 2, en urbanización AIG, en esquina, sobre calle asfaltada. En la zona existen todos los servicios. Cerca en lote, colegios. Con vista panorámica, excelente acceso a transporte público, completamente amurallado. Con documentos al día. La superficie, 445 metros cuadrados. Los frentes, 25 y 18 metros. En Tiquipaya, en inmediaciones del Bosque 2, y Villa Taquiña. El precio, 49 mil dólares. Para más información sobre esta excelente oferta, contacto directo con el propietario. Oferta de lote en venta, en la final Avenida Chilimarca. Muy próximo a esta avenida. Con 270 metros cuadrados de superficie. Con 10 metros de frente. Cuenta con los documentos al día. En inmediaciones de la parada de la línea 13. Para conocer más información sobre este terreno en venta, próximo a la Avenida Chilimarca, tome contacto directo con la propietaria. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 28 mil 500 dólares. Aproveche esta oferta. Es para usted. Primera parte de vendidos. Es sumamente importante conocer que ya son muchos los propietarios y dueñas de inmuebles que se han promocionado aquí en Mave, revista de inmuebles clasificados, que han logrado vender sus inmuebles, pero de forma directa, sin ningún tipo de intermediación, como propietarios y propietarias. Revisamos bloque de vendidos. Para más información sobre este servicio publicitario, aquí en Cochoamba, al 4664-664. Usted se puede comunicar durante la semana. Revisamos vendidos, por favor. Oferta de departamento y venta en excelente estado, con 91 metros cuadrados de superficie. En zona oeste. Sobre la Avenida Juan Caprile, entre Santa Cruz y Villarreal. Muy próximo a la Avenida América. Oferta de casa en venta en buen estado, sobre 400 metros cuadrados de terreno, en planta baja. Oferta de casa en venta por motivo de viaje, en pacata baja, a una cuadra de la circunvalación, de tres plantas. Oferta de casa en venta a estrenar, de tres plantas, y mediaciones del Colegio AISB, a tres cuadras de la Avenida Ecológica. Importante, tome mucha atención. El monto que pueden prestar entidades financieras para poder trabajar con financiamiento bancario para vivienda social es el 80% del precio del inmueble que usted desea comprar. Para trabajar con financiamiento bancario para vivienda social. Esta vez tenemos dos casas en venta, con contacto directo con sus propietarios, desde luego, que se venden así. Que se puede vender con financiamiento bancario para vivienda social. La primera oferta es ubicada en inmediaciones de granjas INBA, casa en venta en Obra Gruesa. Luego tenemos también una casa en vinto, a la altura de kilómetro 15 y medio de una avenida principal en vinto, de la avenida Miguel Mercado. Casas que se pueden vender con financiamiento bancario para vivienda social. Por supuesto, información de primera mano, con contacto directo con sus dueños. Oferta de casa en venta en provincia, en inmediaciones de las granjas de INBA, en zona con Bullo. Sobre mil metros cuadrados de terreno, de dos plantas, con 270 metros cuadrados construidos. Entre sus ambientes, cuenta con una suite, tres dormitorios, cocina, comezón y comedor de diario. Dos baños compartidos, ambiente de estar familiar. Living comedor, garaje para cuatro vehículos. Dos patios, terraza, jardín. Cerca de canchas de fútbol, casa en esquinas, sobre avenida. El precio de esta oferta, 40 mil dólares norteamericanos. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta de casa en venta en vinto, en planta baja, a la altura del kilómetro 15 y medio de la avenida Miguel Mercado. Cuenta entre sus ambientes con cinco dormitorios. Cocina comezón y comedor de diario. Baño compartido, garaje para seis vehículos, lavandería, patio. La superficie del terreno de esta casa es de 300 metros cuadrados, con 14 metros de frente, con forma regular. Cuenta con 120 metros cuadrados construidos. Servicios instalados de agua y luz. Sobre calle empedrada. El precio, 55 mil dólares. Para más información, comuníquese de forma directa con el propietario. Nuevamente, revisamos www.mave.com.au. En este instante, estamos en nuestra página en internet. Recuerde que va a poder conocer información así. En un mapa, en el cual se especifica la ubicación de varias ofertas con contacto directo con sus propietarios. En un mapa de Cochoamba, en este caso, estamos con inmuebles ubicados en nuestro departamento en Cochoamba. Usted ingrese a cualquiera de los íconos según el lugar en el cual usted desea comprar un inmueble. Por ejemplo, tenemos en este instante un inmueble. Es un edificio en zona norte de Cochoamba. Luego tenemos también ofertas de inmuebles en zona norte, en zona centro, en zona oeste, en zona sur, en Tiquipaya, en, por ejemplo, Mayorazgo. En esta oportunidad, tenemos casas, lotes, departamentos que se publican en www.mave.com.au. De esta forma, usted puede ingresar a nuestra página y encontrar su inmueble según la zona en la cual usted desea ubicar una oferta de algún tipo de inmueble con contacto directo con su propietario. En Sacaba, también tenemos ofertas. Y así, por el estilo, información en diferentes partes de Cochoamba. Una vez que ingrese a un ícono, haga clic sobre un ícono que usted desea conocer de algún inmueble publicado en www.mave.com.au. Va a tener acceso a este tipo de información. En imágenes, información de primera mano en la cual usted va a poder conocer de forma visual la oferta que está queriendo ubicar en Cochoamba para adquirir con contacto directo con su propietario, de forma directa con su dueño o su propietaria. Tenemos información en imágenes, en texto, también información en un video publicitario. Por ejemplo, podemos revisar en este instante características varias sobre esta oferta. Por ejemplo, que se publiquen en texto también los teléfonos de contacto directo con su propietario o propietaria para que pueda revisar o conocer un poco más de información sobre esta oferta. Y por qué no negociar el precio. En este instante, estamos conociendo el video publicitario en su pantalla de esta oferta de Casa en 20. Una propiedad comercial, esta vez es en zona su de Cochoamba, con contacto directo con su dueño. Los teléfonos se publican en www.mave.com.bo. También conoce la ubicación exacta de cada oferta en un mapa que acompaña a cada inmueble publicado presentado en www.mave.com.bo. Esta vez seguimos con más información en Mave, revista de inmuebles clasificados por televisión. Tenemos un lote ideal para construir su edificio por la superficie. Más de 500 metros cuadrados está ubicado en Quillacollo, en inmediaciones detrás de la casa de descanso Colping. Contacto directo con el propietario de este lote en venta en Quillacollo, ideal para construir su edificio. Veamos, por favor. Oferta del lote en venta en Quillacollo, muy próximo a la avenida Panamericana, detrás del albergue Colping, a una cuadra de centro de salud, cancha deportiva y mercado de la zona. Con 500 metros cuadrados de superficie, con 20 metros de frente, cuenta con todos los servicios básicos sobre calle empedrada. Además, cuenta con construcción habitable de dos dormitorios con baño. El precio de este lote en venta es 95 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Estamos ampliando sus posibilidades de venta. Estamos llegando a través de la señal de Telefuturo hasta la ciudad de Oruro. Llámenos usted también aquí en Cochohamba, al 4664-664, para incluir su oferta y llegar así de forma masiva a miles de personas. Con su información de lote, departamento, casa, cualquier tipo de inmueble en oferta, en venta, anticrático o alquiler, vamos a compartir su oferta por televisión, en imágenes y con sus teléfonos en pantalla. Y también vamos a incluir su oferta en www.mave.com.bo. Seguimos con información importante. Tenemos esta vez un lote en Sacaba. Este lote se puede vender con financiamiento bancario, en inmediaciones de la tranca de Guayliani. Lote en venta, precio ofertable con contacto directo con su propietario. Oferta de lote en venta en Sacaba, en inmediaciones de la tranca de Guayliani, completamente amurallado, con el servicio de agua instalado. Los demás servicios básicos pasan por la puerta. Los documentos están al día. La superficie, 812 metros cuadrados, con 12.7 metros de frente. Lote en venta, próximo a la tranca de Guayliani. El precio de esta oferta, 98 mil dólares. Si deseas saber más sobre este lote en venta, tome contacto directo con el propietario. Bloque de vendidos. La efectividad de este espacio televisivo en nuestra página en internet está comprobada. Ya son muchos los dueños y propietarias que han logrado vender sus inmuebles sin ningún tipo de intermediación. Ellos mismos, a partir de esta publicidad de primera mano, por televisión y por internet en www.mave.com.bo. Muchas experiencias bastante satisfactorias de dueños y propietarias que incluso en tiempo récord, muchos de ellos han vendido sus inmuebles de forma directa. Revisamos vendidos, por favor, en instantes. Oferta de casa en venta en zona este, condominio Las Magnolias 2, sobre la avenida Villazón. Casa a estrenar de dos plantas. Casa a la venta en zona este, en urbanización Olivos. Inmediaciones del kilómetro 6 y medio de la avenida Villazón. Lote a la venta en zona oeste, inmediaciones del colegio Isaac Atié. En zona oeste, casa a la venta, en inmediaciones de la Bellín y Simón López, a 20 metros de la avenida Villín. Si usted se pregunta si esta publicidad realmente es efectiva, si vale la pena ingresar con su oferta en www.mave.com.bo. Si es que es útil realmente incluir su oferta en imágenes y con sus teléfonos en Mave, revisa de inmuebles clasificados por televisión, yo le respondo que sí. Realmente es muy útil y muy efectiva esta forma de trabajar, forma de trabajar en cuanto a publicidad profesional. Se presenta su oferta de forma atractiva por televisión y por internet para que usted mismo pueda vender de forma directa su inmueble sin ningún tipo de intermediación, de forma directa, como propietario o propietaria. Esta vez tenemos información en zona centro de Cochoamba. Es un departamento en venta en inmediaciones del Club Los Olivos sobre la calle Julín, aquí en Cochoamba. Atención, muy pronto también vamos a poder presentar, promocionar su oferta, usted que vive en Ururo. Atención, muy pronto con este tipo de servicio en esta ciudad de Bolivia. Esta vez hasta zona centro de Cochoamba, un departamento en venta sobre la calle Julín. Oferta de Garzonier a la venta en excelente estado, en muy buena ubicación, con 77 metros cuadrados. En segundo piso, en la calle Junín, esquina Teniente Arevalo, cerca a avenidas principales. Cuenta con suite con jacuzzi y ropero empotrado. El piso es de parquet, cocina con cajonería alta y baja, de madera fina, mesón y extractor de grasas. Ambiente de living comedor con piso de parquet. Cuenta además con áreas comunes como salón de reuniones y parrillero. Se acepta financiamiento bancario para la venta de este garzoneer. El precio es ofertable. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Si desea conocer un poco más sobre cómo también usted se puede beneficiar con esta publicidad masiva de difusión diaria, llámenos al 4664664. Queremos explicarle más a detalle, de forma precisa, cómo también usted se puede beneficiar de forma tangible con la venta directa de su inmueble, sin ningún tipo de intermedición, de forma concreta en todo caso. Tenemos información esta vez de un lote bastante amplio de superficie. Tiene más de 10.000 metros cuadrados de superficie. En Viloma Grande, aquí en Cochabamba, en inmediaciones del Politécnico Topater, es un lote ideal para fábrica o para actividad de agricultura. Atención, lote 20 en provincia, con contacto directo con su propietario. Veamos, por favor. En venta, bonito terreno en Viloma. En inmediaciones del Politécnico Topater. Con superficie de 3.990 metros cuadrados. Sobre calle. Cuenta con los servicios de agua potable de riego y luz. Excelente acceso a transporte público. Además, cuenta con los documentos al día. El precio, 16 dólares por metro cuadrado. Para más información sobre este terreno en venta, comuníquese de manera directa con la propietaria. Un nuevo bloque de vendidos. Es sumamente útil saber que ya son muchos los propietarios que han vendido sus inmuebles a partir de esta publicidad. Muchos inmuebles han pasado por Mave y muchos de estos ya se han vendido. Atención, la invitación también está hecha para usted, que es la dueña, que es el propietario de un edificio, de un lote, de un departamento, en oferta aquí en Cochoamba. Llámenos al 4664-664. Podemos llegar con su oferta a diferentes partes de Cochoamba, muchas localidades, al centro de Cochoamba, Satiquipaya, Sacaba, Quilecoyo, hasta lo que es el Valle Alto de nuestro departamento de Cochoamba, a través de la señal de TDT Canal 38. Estamos llegando con este espacio hasta el Valle Alto de Cochoamba. También llegamos a través de Telefuturo hasta Oruro con su oferta. Llámenos al 4664-664. Revisamos bloque de vendidos. Bonita casa en venta con dos departamentos, con 300 metros cuadrados de terreno. Oferta de casa en venta en zona este y mediaciones de la avenida Villazón, a la altura del kilómetro 7. Oferta de casa en venta en zona este, en la urbanización Entel, a dos cuadras de la avenida Circunvalación, en muy buen estado. Casa en la venta en muy buen estado, en urbanización Bellavista, a la altura del kilómetro 5 y medio de la avenida Villazón, hacia el norte. Tenemos una oferta de propiedad comercial en zona centro. Esta oferta está excelentemente bien ubicada sobre la avenida Ayacucho, casi mayor rocha, ideal para institución financiera. Sobre la avenida Ayacucho, con contacto directo con su propietario a precio negociable. Propiedad comercial en zona centro, a la mitad. Oferta de propiedad comercial en zona centro de Cochoamba, sobre la avenida Ayacucho, casi mayor rocha, con bonito diseño minimalista, en planta baja. Cuenta con tres locales comerciales hacia la avenida, con puertas de vidrio templado, tres trastiendas con baño privado, en zona altamente comercial, en planta alta. La casa cuenta con un departamento completo, con una suite y dos dormitorios con roperos empotrados. Terraza interior, con parrillero y lavandería. La casa cuenta con sistema de luces LED e intercomunicador. Documentos al día, ideal para instituciones financieras. El precio, 296 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. La información que compartimos en Mave, revista de inmuebles clasificados por televisión, realmente es muy útil, es de difusión masiva y diaria. Usted también puede ingresar con su oferta y también lea usted que desea comprar algún inmueble sintoniza este espacio televisivo, porque tenemos información variada, vigente y también día a día presentamos información nueva. Esta información son ofertas de inmuebles, es decir, casas, lotes, edificios, departamentos, ubicados en Cochoamba, en venta anticrético y alquiler, con contacto directo con sus propietarios y en imágenes. También ingrese a www.mave.com.o para volver a revisar estas ofertas en imágenes, en fotografías, en videos publicitarios, además conociendo características detalladas sobre cada oferta, en texto, y también tener contacto directo con los propietarios y propietarias de todos los inmuebles que se presentan, que se publican en www.mave.com.o. Esta vez tenemos una oferta de alquiler, es una oficina en zona norte, frente a Migración, tenemos esta oferta con contacto directo con su propietario. Atención, veamos. Oferta de oficina en alquiler, en zona norte de Cochoamba, sobre la avenida Julio Rodríguez, entre Santa Cruz y Pantaleón de Alence, frente al Colegio Instituto Americano, próxima a las oficinas de migración, con 240 metros cuadrados de superficie. Cuenta con ambientes alfombrados, ambiente amplio con piso de parquet, recepción con piso de porcelanato, tres baños, cocina y área de servicios, en planta baja, a estrenar. Oferta de oficina en alquiler. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Si usted no cuenta con todo el capital a la mano para comprar una casa aquí en Cochoamba, tenemos estas opciones para usted. Son casas ubicadas en zona norte y en zona oeste que se pueden vender con financiamiento bancario. Atención, comenzamos en zona norte, en el temporal, en inmediaciones del Parque Homero, una casa en zona norte de Cochoamba, con contacto directo con su propietario y a precio negociable. Veamos, por favor. Hermosa casa a la venta en excelente estado, sobre 1.156 metros cuadrados de terreno, en planta baja, en inmediaciones del Hotel La Colonia. Cuenta con una suite con ropero empotrado, dos dormitorios, cocina con comedor de diario, cajonería alta y baja y mesón. Ambiente de living comedor, baño compartido, estar familiar, garaje amplio para cuatro vehículos, patio, jardín. Cerca la casa, colegios de prestigio y supermercados. El precio es ofertable. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Le decía, tenemos opciones de casas en venta que se pueden vender con financiamiento bancario. Por supuesto, la venta se realiza de forma directa con los propietarios. En zona oeste, en inmediaciones de la circunvalación, tenemos esta casa en venta que en instantes usted va a conocer. Esta misma oferta la puede volver a revisar las veces que quiera en www.mave.com.bo. Veamos, casa en venta, cerca de la circunvalación en zona oeste. Oferta de casa en venta a estrenar. De dos plantas, sobre 294 metros cuadrados. En zona con de Bamba, inmediaciones de la avenida Circunvalación y OTV Adela Jordán. Próxima al colegio Maryland. Entre sus ambientes, cuenta con una master suite, tres dormitorios con roperos empotrados, escritorio, cocina con cajodería, alta y baja, mesón de mármol y comedor de diario. Ambiente de living comedor, estar familiar, garaje para dos vehículos, patio, jardín y departamento auxiliar. Casa a la venta a estrenar. El precio, 168 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Más información en zona oeste. Esta vez a la altura del kilómetro 4,5 de la avenida Capitán Víctor Ustaris. Tenemos esta oferta de casa, por supuesto a precio negociable, que se puede vender con financiamiento bancario. Atención, contacto directo con su propietario. Oferta de casa en venta a la altura del kilómetro 4,5 de la Capitán Víctor Ustaris. En inmediaciones del puente Imba, en buen estado, de dos plantas, con 320 metros cuadrados de terreno. Cuenta con una suite con tina y ropero empotrado. Dos dormitorios con balcón y ropero empotrado. Cocina con mesón, comedor de diario y cajonería baja. Living comedor, garaje para tres vehículos. Además, cuenta con dos departamentos auxiliares. El precio, 158 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. En este instante, estamos conociendo nuestra página en internet www.mave.com.bo. Vamos a revisar información en ubicación exacta. Por ejemplo, ¿desea conocer algún inmueble? En este caso, una casa ubicada en Pacata, cerca de Circunvalación. Vemos en su pantalla, tenemos un mapa en el cual usted va a conocer el sitio, la ubicación precisa en la cual se ubica cada oferta. Por ejemplo, en este ícono, hacemos clic y revisamos una casa en venta. Tenemos la opción de ver más detalles. Hacemos clic en esta opción y va a aparecer en su pantalla información en imágenes. En este caso, tenemos el video publicitario de esta casa que se presenta en www.mave.com.bo. Además de conocer también información en fotografías. Conocemos ambientes en interiores de la casa. Conocemos también, desde luego, tenemos fotos de exteriores de este inmueble. En instantes, vamos a ver en su pantalla, tenemos una foto de exteriores. Y también no nos olvidamos de publicar lo que son las características importantes y en detalle de cada oferta. En texto, publicamos estas características. Y, por supuesto, también va a conocer los teléfonos de contacto directo con el dueño o propietaria de cada oferta. Ingrese a www.mave.com.bo. Además, va a conocer la ubicación exacta de la oferta que usted requiere o desea comprar aquí en Cochabamba, pero de forma directa con su propietario o propietaria. Ingrese a nuestra página en internet. La invitación siempre está hecha en cualquier momento del día, del día o de la noche, a www.mave.com.bo. Esta vez seguimos con información. Es un lote que está ubicado en zona oeste, ideal para construir su casa, su vivienda. Está cerca a la avenida Tadeuain, que con superficie de más de 300 metros cuadrados, con contacto directo con su propietario. Veamos, por favor. Oferta de lote en venta en zona oeste de Cochabamba, a media cuadra de la avenida Tadeuainque, sobre avenida Chiriguanos, en bonita zona residencial, con 396 metros cuadrados de superficie, 12 metros de frente, 33 metros de fondo. Amurallado cuenta con una construcción en medias aguas, servicios de agua, luz, gas domiciliario y alcantarillado instalados en el lote, ideal para construcción de edificio. Se acepta financiamiento bancario para la venta de este terreno en zona residencial. El precio, 138 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Una casa en venta en condominio, en el condominio Piñami, cerca a Invol, una casa que está a precio ofertable, con contacto directo con su propietario. Recuerde que esta oferta y todas las ofertas que hoy compartimos en este espacio televisivo, también las puede volver a revisar. Y las veces que usted desee, en www.mave.com.bo, hasta Inmediaciones de Invol, una casa en venta en condominio Piñami. Veamos. Oferta de casa en venta a estrenar en condominio Piñami, a la altura del kilómetro 10 de la avenida Blanco Galindo. Inmediaciones de Invol. La casa cuenta con una master suite, suite y dos dormitorios con roperos empotrados. Dos, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, ambiente de living comedor, dos baños compartidos con mueble empotrado y mesón de mármol, estar familiar, garaje para dos vehículos, dos jardines y patio. Casa próxima a la avenida Elías Meneses. El precio, 182 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. La siguiente oferta cuenta con más de 500 metros cuadrados de superficie. Es un lote en venta en zona oeste. Es un lote ideal para construir un edificio, por ejemplo, de departamentos. A la altura del kilómetro 6 y medio de la Blanco Galindo, a tan solo dos cuadras de esta avenida principal, lote en venta con contacto directo con su propietario. Oferta de lote en venta a la altura del kilómetro 6 y medio de la avenida Blanco Galindo. Dos cuadras hacia el norte de esta avenida principal, completamente amurallado, con papeles al día. Por la zona existen todos los servicios. Sobre calle pavimentada, con superficie extensa de 4 mil 500 metros cuadrados. Cuenta con dos frentes, uno de 84.90 metros y otro frente de 54.20 metros. Próximo a surtidor. Se acepta financiamiento bancario para la venta de este terreno. El precio, 800 dólares por metro cuadrado. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Queremos darle la seguridad necesaria para que pueda incluir su oferta en Mave, revista de inmuebles clasificados y beneficiarse de esta publicidad masiva por televisión y por internet. Usted puede vender su inmueble, puede dar su alquiler o su anticrático, sin ningún tipo de intermediación de forma directa como propietario o dueña de ese inmueble. En 20 anticrático o cualquier, ubicado aquí en Cochohamba, a partir de esta publicidad masiva por televisión y por internet. Revisamos vendidos algunas ofertas que han pasado por Mave y desde luego ya se han vendido de forma directa con sus dueños. Veamos por favor. Loto en venta en zona sur, a una cuadra de la Casa Comunal Alejo Caratayud. A tan solo una cuadra de la Avenida Petrolera, en excelente ubicación. Casa en venta en zona norte de Cochohamba, a 30 metros de la Avenida Circunvalación, entre la Luis Calvo y Avenida Pando. Hermosa casa en venta en zona norte, Urbanización Vaticano, a dos cuadras del Cegif. Casa en venta en zona este, a Mancayas, en planta baja, sobre 330 metros cuadrados de terreno. A una cuadra de la Avenida Circunvalación. Para más información sobre esta forma de trabajar en Mave, revisa de inmuebles clasificados, incluir su oferta con sus teléfonos en pantalla y en imágenes, y también incluir su información, su oferta en www.mave.com.bo, y a menos durante la semana al 4664-664. Seguimos con información importante, una propiedad comercial en venta en zona oeste para usted, a la altura del kilómetro 3 y medio de la Blanco Galindo, en zona altamente comercial. Atención, inversionistas. Veamos. Oferta de propiedad comercial a la venta, con edificación de dos departamentos independientes, a la altura del kilómetro 3 y medio sobre la Avenida Blanco Galindo, en zona muy comercial. Ideal para inversionistas. Cuenta con un tinglado para fábrica, con dos tiendas sobre la Avenida Blanco Galindo. Cuenta además con un ingreso para vehículos de carga, sobre 1,190 metros cuadrados de superficie, con 255 metros cuadrados construidos. Cuenta con un frente de 21 metros. Para más información, si está interesado por esta oferta de propiedad comercial a la venta, comuníquese de forma directa con el propietario. El precio es mil dólares por metro cuadrado. Seguimos en zona oeste, pero esta vez en la América Oeste. En la final América Oeste, una casa en venta, en esquina, con una superficie excelente, con ambientes muy cómodos, con contacto directo con su propietario. Llega esta oferta en la final América Oeste, aquí en Cochabamba. Veamos. Oferta de casa en venta, en planta baja, sobre 325 metros cuadrados de terreno. En la final América Oeste, a dos cuadras de surtidor, por la zona Colegios de Prestigio. Cuenta con una suite con vestidor, tres dormitorios, escritorio, cocina con extractor de grasas, despensa, comedor de diario y cajonería, alta y baja, living comedor, dos baños compartidos, dos ambientes de estar familiar, garaje para cuatro vehículos, jardín, patio. El precio de esta casa en la final América Oeste es de 225 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Si usted también quiere llegar de manera masiva y diaria por televisión con su oferta, presentando su oferta de lote, casa, departamento, en venta, anticrítico o alquiler, ¿qué tal si nos llaman? 4664-664. Usted mismo, usted misma, de forma directa, va a vender su inmueble a partir de esta publicidad efectiva por televisión y por internet. Esta vez hasta zona centro de Cochoamba es un lote en venta cerca en inmediaciones de la Plaza Colón. Lote en venta ideal para negocio o para vivienda, con contacto directo con su propietario. Es una oferta recién ingresada a Mave, revisa de inmuebles clasificados y a www.mave.com.bo. Veamos. Oferta de lote en venta en zona centro de Cochoamba. Muy próximo a la Plaza Colón, ideal para negocio o vivienda. La superficie, 443 metros cuadrados. Cuenta con 13.95 metros de frente, sobre la calle Pacheri, entre Lanza y San Martín. Esta es su oferta. En la parte posterior del lote, se cuenta con un ambiente para depósito o garaje. Con todos los servicios básicos ya instalados, se acepta financiamiento bancario. Atención, también se puede vender el terreno, cancelando el 60% del capital del total del precio y el restante a plazos. El precio es 900 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con la propietaria. Estamos ampliando sus posibilidades de venta, llegando hasta la ciudad de Oruro a través de Telefuturo, este canal televisivo que es muy sintonizado por muchísimas personas allá en Oruro. Llámenos al 4664, no solamente Cochoamba, no solamente a las personas que residen en Cochoamba o que desean comprar algún inmueble aquí en el departamento. Les damos esta posibilidad de conocer información de primerísima mano. Información vigente en imágenes y con contacto directo con sus propietarios. Hablamos de ofertas diferentes de inmuebles ubicados en Cochoamba con contacto directo con sus dueños. Esta vez tenemos una oferta de casa que se vende con financiamiento bancario para vivienda social. Una casa ubicada en inmediaciones de la plaza principal del Paso, cerca a tres cuadras de esta plaza principal de la localidad de Paso. Del Paso, tenemos una oferta a precio negociable en instantes para usted. Oferta de casa en venta en obra gruesa, de dos pisos, sobre 350 metros cuadrados de terreno, en el Paso, a tres cuadras de la plaza principal, en zona urbanizada con todos los servicios. Cuenta con tres dormitorios con pisos de porcelanato, una suite, cocina con comedor de diario, dos baños compartidos, living comedor, garaje para dos vehículos, jardín delantero y posterior. Aproveche esta oferta. El precio, 65 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Si usted desea conocer algunas características y también conocer los requisitos para trabajar con financiamiento bancario para vivienda social, un consejo, ingrese a este sitio en internet, www.vivienda.gov.bo. En este instante tenemos una oferta que se vende así, con financiamiento bancario para vivienda social. Se puede trabajar con esa forma de financiamiento bancario por el precio que tiene esta oferta en Sacaba. Es una casa en inmediaciones de la plazuela del estudiante que se puede vender, le reitero, con financiamiento bancario para vivienda social, con contacto directo con su propietario. Oferta de casa en venta a estrenar, sobre 346 metros cuadrados de terreno. En Sacaba, a cuatro cuadras de la plazuela del estudiante. Al lado de la urbanización San Pedro, casa estilo minimalista, de dos plantas, con cuatro dormitorios. Cocina con cajonería baja, mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor, garaje para dos vehículos, dos jardines, depósito de agua con capacidad de 9.000 litros. Bonita casa estilo minimalista a la vinta, a estrenar. A precio de 88.000 dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Si usted no cuenta con todo el dinero necesario para comprar una casa de forma directa al contado, ¿qué tal si tome en cuenta esas dos ofertas que se pueden vender con financiamiento? Es una casa próxima al mercado La Pampa y luego tenemos una casa en inmediaciones de la avenida Fuerza Aérea. Dos ofertas en zona sub que se pueden vender con financiamiento bancario. Veamos, por favor. Para inversionistas, oferta de casa en venta como lote muy próxima al mercado La Pampa. En medias aguas. Sobre un terreno de 336 metros cuadrados sin planta baja. Cuenta con cinco dormitorios. Dos escritorios. Baño compartido. En zona comercial. Sobre la avenida Víctor Paz y pasaje Pulacayo. El precio de esta oferta de casa en venta es de 160 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Oferta de casa en venta en muy buen estado. En Jaiwaico, a pocas cuadras de la avenida Fuerza Aérea. Con 411 metros cuadrados de terreno. En planta baja. Cuenta con una suite. Cinco dormitorios. Cocina con cajonería alta y baja. Extractor de grasas. Comedor de diario y mesón. Living comedor. Estar familiar. Dos baños compartidos. Garaje techado para cuatro vehículos. Barrillero. Jardín. Cuenta con una tienda hacia la calle. Cerca de la casa. Parque infantil y colegios. Se acepta financiamiento bancario para esta casa en venta. El precio, 190 mil dólares. Más información. Tome contacto directo con la propietaria. Si desea también conocer ofertas de primera mano, vigentes y con contacto directo con su propietario en cualquier momento del día, ingrese a www.mave.com.bo. En internet tenemos esta página para usted a su disposición. En este instante revisamos vendidos. Son ofertas que ya se han vendido a partir de una publicidad realmente efectiva por televisión y por internet. Aquí en Mave, revisa de inmuebles clasificados. Para más información sobre esta propuesta publicitaria, efectiva y profesional para su oferta, usted que es la propietaria, que es el dueño de algún inmueble en venta anticrético o alquiler ubicado en Cochabamba, solamente llámenos al número piloto 4664-664-Bloque de Vendidos. Casa a la Venta en Zona Oeste, tras la UPV, sobre la avenida Arquímedes, a una cuadra de la avenida Capitán Ustaris. Lote en Venta, en Zona Sud, frente al Mercado Campesino, zona altamente comercial. Casa a la excelente ubicación a la venta, en Barrio Profesional, a tan solo media cuadra de la avenida América Oeste, de dos plantas. En Zona Oeste, Casa a la Venta, a estrenar, en Coña Coña, en la finalta de Oaenque, a una cuadra de la avenida D'Orbigny. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos llegando hasta Oruro, estamos llegando hasta el Valle Alto de Cochabamba, estamos cubriendo muchas localidades de Cochabamba, estamos llegando también hasta la zona centro de nuestro departamento, de nuestra yacta, con ese tipo de información de primera mano y vigente. Esta vez hasta Zona Norte tenemos una casa en venta que se puede vender con financiamiento bancario, está ubicada en Zona Ticti Norte, cerca en inmediaciones de la avenida Segunda Circunvalación. Revisamos oferta con contacto directo con su propietario. Oferta de casa en venta de tres plantas en Zona Ticti Norte y Segunda Circunvalación, sobre 270 metros cuadrados de terreno. Cuenta con dos suites con balcón y ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, escritorio, cocina con cajonería alta y baja y mesón de mármol. Ambiente del Living Comedor, además cuenta con garaje, patio, jardín, terraza, parrillero, a tan solo media cuadra de colegio y parque. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa. El precio, 138 mil dólares. Para más información, comuníquese de forma directa con la propietaria. Nos mantenemos en Zona Norte, tenemos una casa bastante bonita, ubicada en Keru Keru, inmediaciones del Colegio Federico Frevel, que también se puede vender con financiamiento bancario. Atención con nuestra oferta. Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 466 metros cuadrados de terreno, de tres plantas, en Zona Keru Keru, sobre calle Los Manzanos. Entre sus ambientes, cuenta con dos suites con vestidor y box de ducha, dos dormitorios con balcón y ropera empotrado, cocina con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, isla de cerámica, despensa y comedor de diario. Ambiente del Living Comedor con mueble empotrado, baño compartido con mesón de cerámica, garaje techado para dos vehículos, patio, parrillero, jardín, cuarto de planchado, sala de televisión. El precio de esta oferta, 298 mil dólares. Para más información, tome contacto con el propietario. ¿Desea comprar una casa en zona oeste que se pueda vender con financiamiento bancario? Esta es su oferta en zona oeste. En inmediaciones de la plazuela Virrey Toledo, casa en venta, precio ofertable con contacto directo con su propietario. Conozcamos esta oferta, por favor. Oferta de casa en venta en excelente estado, en inmediaciones de la plazuela Virrey Toledo, sobre la calle Francisco Viedma, esquina pasaje Vicuña. Sobre un terreno de 350 metros cuadrados, de tres plantas, cuenta con cuatro dormitorios, cada uno con ropero empotrado, dos ambientes de escritorio, cocina con mesón, cajonería baja, comedor de diario y a la cena. Ambiente de living, comedor, altillo con piso, garaje, patio, amplio jardín alrededor de la casa. Dependencias de servicio. Casa colindante al colegio Pablo VI. Casa colindante al colegio Pablo VI. El precio, 272 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. De esta forma cerramos la entrega de hoy, miércoles 4 de marzo de 2015. Un placer haber estado junto a todos ustedes compartiendo información útil y de primera mano. Información vigente. Son ofertas de casas, lotes de apartamentos, variedad de tipos de inmuebles ubicados en Cochabamba, con contacto directo con sus propietarios. Estos inmuebles se venden de forma directa con ellos, con los propietarios y propietarias. Gracias por su cantidad de atención a nuestro reencuentro el día de mañana. Un placer haber estado con ustedes. Gracias. Hasta el día de mañana. Permiso. Gracias. Gracias.